Hay cartón, ahí, ahí, ahí. Bien, ahí, 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 aquí. ... Tásquez, desde el fondo, los cerrantes, los que entran y tomaron contacto, en el último mil metro de carrera, Victoria, Jardar, de la doce, en la delantera, en la segunda colocación, los doce, en la tercera, Darío, en la cuarta, punto A, en la quinta, los Tásquez, desde el fondo, los doce, Hugo Cicotosto, con Chucaromás y Corrantes, los que cerraron, la de la derecha, en la larga, en esta punta, para tomar contacto, fue el último copo, volviendo acierto, Luca Leia, con la de la estuva, con Tredo, con la ley de Victoria Hanover, en la segunda colocación, los doce, la de la estuva, el sexta, uno, el año, el año, el año, el año, la tercera, lo hace Karina, el año, el tercer, la mitad, el último copo, Victoria Hanover, Lenda, Karina, Hugo Al, Pastel, Rangel, van a estar atrás, el último copo, para tomar contacto, solo el tiro, el derecho, el final, los últimos cuatro, los siguientes bancos de carrera, son los que aportan el disco, Victoria Hanover, siempre la delantera, a la alcancía, el centro, los doce, la de la tercera, Karina, en la cuarta, lo hace, el pasipón, el banderice, con latino, parta, con puntual, últimos trescientos metros de carrera, Luca Leia, siempre Luca Leia, con Donales, de Victoria Hanover, en la segunda colocación, los doce, la de la tercera, lo hace, puntual, por ejemplo, los doce, Karina, últimos doscientos metros de carrera, Victoria Hanover, lenda, puntual, Karina, Karina, puntual, lenda, últimos doscientos metros de carrera, lenda, toda la tercera, Alberto Fernández, con lenda, los últimos metros de carrera, el número cuatro, Clara Joan, con el número siete, dos, tres, tres, uno, el distante del Calcadrofio.